Mira cómo lucen los actores de Mortal Kombat de 1995 en la actualidad. En este video descubrirás cómo han cambiado a lo largo de los años y conocerás sus edades actuales. Además te sorprenderás al conocer cuánto dinero han acumulado a lo largo de sus exitosas carreras en la industria del entretenimiento. Prepárate para un viaje nostálgico lleno de transformaciones y logros impresionantes. No olvides dar tu like. Y si eres nuevo suscríbete, activa la campanita mágica. Y bienvenidos a Famous Top. ¿Sabían que Christopher Lambert, nuestro querido Raiden, es francés? Sí, sí, como lo oyen. Y su fortuna se estima en 5 millones de dólares. Nació el 29 de marzo de 1957, lo que significa que tiene 66 años y aún está en plena forma. Y aquí les muestro cómo luce en la actualidad. El poderoso dios del trueno no envejece, solo mejora con el tiempo. ¿Qué les parece eso? Kerry Hiroyuki Tagawa, también conocido como Shang Tsung, el hechicero. Pueden creer que es un actor estadounidense con un patrimonio de un millón de dólares. Sí, señor. Nació el 27 de septiembre de 1950, lo que lo hace un chico de 73 años lleno de energía. Y aquí les traigo su aspecto actual. El maestro de las almas está más fuerte que nunca. Lyndon Ashby, el increíble Johnny Cage, sabían que es un actor estadounidense que ha amasado una fortuna de 4 millones de dólares. Sí, sí, como lo oyen. Nació el 23 de mayo de 1960, lo que significa que tiene 63 años. Pero miren cómo sigue luciendo. El maestro de las patadas está en plena forma y listo para más acción. Bridget Wilson, nuestra intrépida Sonya Blade. ¿Sabían que no solo es actriz, sino también modelo? Y su patrimonio es una locura. 25 millones de dólares. ¡Wow! Nació el 25 de septiembre de 1973, lo que la hace una chica de 50 años con una energía impresionante y aquí les traigo su aspecto actual. La reina de la patada sigue en la cima. Talisa Soto, nuestra deslumbrante quitana. ¿Sabían que además de ser actriz, es una supermodelo? Y su patrimonio es una locura. 7.5 millones de dólares. Sí, señor. Nació el 27 de marzo de 1967, lo que la convierte en una dama de 56 años con un aspecto asombroso. Y aquí, está su look actual. La princesa guerrera sigue siendo un verdadero ícono de la moda y el cine. Trevor Goddard, nuestro rudo cano. ¿Sabían que además de actor, fue un boxeador británico? Su patrimonio era de un millón de dólares. Nació el 14 de octubre de 1962 y nos dejó el 7 de junio de 2003 a la temprana edad de 40 años. Aquí les traigo su recuerdo y su legado. El inolvidable luchador sigue viviendo en nuestros corazones y en la pantalla. Aquí tenemos a François Petit, nuestro asombroso Sub-Zero. ¿Sabían que aparte de ser un actor de cine, es un artista marcial francés? Su patrimonio alcanza los 3 millones de dólares. Vaya, nació el 8 de noviembre de 1951, lo que lo convierte en un chico de 71 años lleno de vitalidad. Y aquí les traigo su apariencia actual. El maestro del frío sigue siendo tan imponente como siempre. Aquí tenemos a Robin Soh, nuestro increíble Liu Kang. ¿Sabían que es un artista marcial hongkones que ha triunfado en Hollywood? Su patrimonio es nada menos que de 8 millones de dólares. Sí, señor. Nació el 17 de julio de 1960, lo que lo convierte en un tipo de 63 años lleno de energía. Y aquí les traigo su look actual. El maestro de las artes marciales sigue siendo un verdadero ejemplo de determinación y éxito. Chris Casamasa, nuestro intrépido Scorpion. ¿Sabían que es un artista marcial de Estados Unidos? Su patrimonio se estima en 100 mil dólares. Sí, lo oyeron bien. Nació el 17 de enero de 1963, lo que lo convierte en un jovenzuelo de 60 años lleno de energía. Y aquí les muestro su aspecto actual. El maestro del ninjutsu sigue siendo una leyenda en la pantalla. Keith Cook, nuestro ágil reptil. ¿Sabían que es un artista marcial, actor y especialista en escenas peligrosas de Estados Unidos? Su patrimonio se estima en un millón de dólares. Vaya, nació el 17 de septiembre de 1959, lo que lo convierte en un tipo de 64 años lleno de vitalidad. Y aquí les traigo su aspecto actual. El maestro de la agilidad sigue siendo una fuerza imparable en el mundo del entretenimiento.